El otro día estaba teniendo un momento de frustración un poco y me incluyo dentro de esta frustración de esta problemática que he notado aún en nosotras como creyentes. Creo que, digo, dependiendo de las generaciones, cada nos ha tocado algo diferente, pero cuando yo estaba más chica, pues, sí me tocó en las redes sociales, pero no al punto que están en este momento y todavía me gustaba ver las revistas y todo esto y creo que muchas mujeres agarrabamos esa inspiración, ¿no? Como de lo que veíamos en las películas, lo que veíamos en revistas y ahora escalado porque en cada teléfono de nosotras podemos ver estos estereotipos o lo que creemos y aún no tienen que ser cosas súper... Ah, las cirugías plásticas, de qué tan grandes se están volviendo, pero el cómo tenemos que ser como mujeres, el cómo debemos actuar, del cómo debemos de vestirnos, de cuáles son nuestras aspiraciones, de cómo nos debemos de cuidar. Todas estas cosas que constantemente nos dicen que debemos de tener, que a veces sin darnos cuenta caemos tan fácilmente en consumir esto y en realmente vivir esto. Y les quiero leer rápidamente algo que publiqué en mi Instagram, dentro de esta frustración en mi cabeza, pero la imagen que puse dice es triste ver a mujeres querer ser equipadas con todo, menos con la palabra de Dios. Y después escribí. Como lo mencioné en mi post anterior, que hablaba que el mejor consejo de autocuidado, de self-care, es leer la Biblia. No hay nada mejor que la palabra de Dios. Muchas veces somos prontas para ir tras influencers y personas con mensajes motivacionales. Compramos libros que prometen verdades reveladoras sobre quiénes somos o lo que deberíamos de ser. Seguimos recetas de dietas, tutoriales de belleza y nos llenamos de ideales que comienzan a formar nuestra manera de vivir. ¿Qué tal si mejor leemos el libro escrito por el autor de vida? ¿Quién mejor para decirte quién eres que Dios mismo? Es en las escrituras que conocemos a nuestro Dios. Es ahí donde aprendemos cómo debe ser nuestro carácter, lo que es valioso para Dios, donde nos encontramos las promesas más preciosas. No seamos engañadas con palabras que suenan dulces, pero nos alejan de la verdad. Mantengámonos atentas y alineadas a la verdad. Y como les digo, a veces tenemos prioridades en los lugares tan equivocados y hemos dejado la palabra de Dios a un lado. Y lo cierto es que aquí en la Biblia también nos habla de cómo debemos de ser como mujeres. Tanto como mujeres, punto. Tanto mujeres como hijas, mujeres como esposa, mujeres como hermanas en Cristo, mujeres en la iglesia, mujeres en general. Y hay cosas que también nos aplican a hombres y mujeres simplemente por el hecho de ser cristianos, de ser hijos de Dios y cómo es que debemos de vivir. Pero a veces estamos ya tan engatusadas, decimos en México, como que tan envueltas, tan distraídas, tan seducidas por estas cosas que terminamos buscando ser más como estos estereotipos del mundo en lugar de ser más que lo que Dios dice en su palabra. Y el día de hoy estaba en Instagram y me salieron un montón de videos. Que me llamaron mucho la atención, ¿no? Que eran mujeres que estaban mostrando ahora cómo los filtros están... O sea, se ven tan reales, pero que terminan siendo totalmente falsos. Y una de estas mujeres lo que dijo como que me hizo click con algo porque empieza el video y dice esta no es mi cara, dice literalmente esta no es mi cara. Pon otro filtro, dice esta tampoco es mi cara. Y luego pone otra foto, pues ya el video donde ella sin filtros se ve totalmente diferente y dice esta es mi cara. El problema es que muchas veces veo a mujeres que nunca he visto en persona y las veo con estas caras y luego tiendo a juzgar esta cara, la real, a la luz de esas caras que son falsas. Y justo de la misma manera, pensemos cómo mucho en las redes sociales está construido para darte una apariencia deliciosa, justamente como la serpiente con el fruto con Eva. Una apariencia que se ve agradable a los ojos, que aparentemente es verdad. Y te dan estos consejos, pero a la base de mentiras. O sea, realmente son personas que vemos allá afuera que nos hablan y que aparentemente tienen esta autoestima como mujeres y este look como mujeres y estas vidas lujosas y estos matrimonios perfectos y estas vidas perfectas a la luz de mentiras. O sea, literalmente son mentiras que construyen para ser una realidad falsa. Y luego ahí vamos nosotras queriendo ser equipadas por estas mujeres que nos dan consejos de amarte a ti misma, consejos de cómo sentirte mejor, consejos de cómo puedes mejorar tu matrimonio a la luz de mentiras. ¿Por qué digo que son mentiras? Porque la única verdad se encuentra aquí. Todo lo demás va a ser una mentira. Se va en contra de la palabra de Dios. Se va en contra de la verdad que está escrita aquí en la palabra. Y la verdad que estamos en tiempos tan complicados y tan difíciles porque hay tanto distracción a nuestro alrededor. Y a veces yo creo que hablo demasiado de esto, pero es que realmente creo que es importante porque en ocasiones yo tengo que darme cuenta y el Espíritu Santo me confronta en mi corazón donde de repente estoy poniendo mucha atención en lugares que no debo estar poniendo atención en lugar de estarme llenando más de su palabra. Entonces el día de hoy yo quería compartirte esto para retarte más que nada a que analices qué estás siguiendo en tus redes sociales. Y a veces yo sé que esto puede sonar un poco exagerada, pero yo sí creo genuinamente que lo que consumimos se termina volviendo a nuestra realidad. Y a veces estamos llenándonos más, como les digo, de todos estos estándares e ideales y menos de lo que dice la palabra de Dios y termina eso siendo nuestra realidad cuando esto debería ser nuestra realidad. Así que te quiero retar genuinamente que como hija de Dios hagas prioridad leer la Biblia, que hagas prioridad tú conocer las Escrituras, no esperar a que alguien más te diga. Tenemos el gran privilegio de que el día de hoy tú y yo podemos tener una Biblia en la mano, que tenemos acceso a tú y yo poder leer, poder estudiar, poder comprar comentarios, poder comprar Biblias de estudio, poder tener herramientas que nos ayuden a estudiar. Esa es una responsabilidad que tenemos nosotras y no es de nadie más. Claro, están los pastores y si estás casada, tu esposo también es alguien que te puede guiar en lo espiritual, pero eso no te quita a ti la responsabilidad de conocer lo que dice la palabra de Dios y sobre todo obedecer y vivir alineada a la palabra de Dios.